Nunca creí quererte como te quiero Nunca creí amarte como te amo Nunca creí extrañarte como te extraño Nunca creí sufrir tan dulcemente Nunca creí existiera mujer tan linda que me diera amor Sin condiciones que le diera vida A mi existencia que fuera la inspiración de mis canciones En ti todo es hermoso Tu risa, tu voz y tu mirada Eres amanecer de un día perfecto Por la mañana Eres mi inspiración Eres mi musa y no la nada En ti todo es hermoso En ti todo es divino Por eso soy de ti en cuerpo y alma Nunca creí quererte como te quiero Nunca creí amarte como te amo Nunca creí extrañarte como te extraño Nunca creí sufrir tan dulcemente Nunca creí existiera mujer tan linda que me diera amor Sin condiciones que le diera vida A mi existencia que fuera la inspiración de mis canciones En ti todo es hermoso Tu risa, tu voz y tu mirada Eres amanecer de un día perfecto Por la mañana Eres mi inspiración Eres mi musa y no la nada En ti todo es hermoso En ti todo es divino Por eso soy de ti en cuerpo y alma En ti todo es hermoso